La gaita nos trae sorpresas. Ay, sí, qué rico. Bachata. Bachata, Cata. Eso me tiene muy feliz. Sí, estamos con el lanzamiento de una nueva canción que está deliciosa y que de verdad sé que se la van a gozar un montón que se llama El Primer Beso. Y de verdad que ha tenido una respuesta muy linda por eso, porque es sentida, porque a mí me gusta cantarle a la hora y tener como letras que en verdad se puedan dedicar. Siento que hoy por hoy es lindo tener esa posibilidad de tener letras bonitas y cantarlas con toda el alma y además poderlas bailar. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice esa canción? ¿Cómo es? Pues habla en realidad de cómo fue un primer beso de una pareja y después cómo uno de ellos tuvo que tomar otro rumbo, pero que ese primer beso marcó la vida de esa persona para siempre. Estoy segura que solo con el título, ya aquí todos recordaron... El primer beso, estoy segura. ¿En serio? Obvio, o ya se les olvidó, ¿no? No, no. ¿Carnitos, cómo fue? ¿Cuándo fue el primer beso? ¿Pero y por qué yo empiezo a... ¡Carnitos, te tocó! Porque fue en orden de edad. No, el primer... ¿En orden de qué? De edad. Bueno, está bien. No, el primer beso hace años. ¿Pero cuántos años tenías? ¿Te acuerdas? Sí, como unos 13, por ahí. Ah, pero salgo el tiempo. 13, 12, o... ¿Cuándo fue el tiempo? Sí. Yo creo que el mío fue como... ¿A los 18? ¿Por ahí de 11? De 11, sí, yo creo. Pero que además es un piquito. Yo practiqué como un mes. ¿Tú practicaste? ¿Con quién practicaste? Bueno, y por otro lado también he estado preguntando en redes, no solamente el primer beso de cada persona, sino el primer beso con la pareja con la que a veces pueden ya llevar un montón de tiempo. Y estamos haciendo un challenge en donde nos cuentan y la gente se pone como, oye, ¿tú te acuerdas de nuestro primer beso? ¿Cuándo fue? ¿Hace cuántos años fue? Y es el reto de acordarse de ese momento. Entonces ha estado como muy lindo revivir el amor también en parejas que ya llevan un montón y recorrer. ¡Qué chévere! Y haces un tapado que sea el beso más largo. Ay, gracias. Imagínate nos mandando videos con el beso más largo. ¡Ay, guau! Bueno, otra idea. ¡Sexy! ¡Rico, rico, rico! Lo voy a adoptar. Otra opción, otra opción. No mentiras. Mira, Karo, ¿dónde hicieron el video que está espectacular? Además, las canciones deliciosas, o sea, es súper pegajosa. Karo, no, pues imagínate que yo acá siento que es como, yo estoy, ustedes saben que estoy entre Los Ángeles y Colombia. Sí. Y acá tengo todo mi combo de mi manager musical y digamos que mi combo musical. Entonces, lo hicimos acá en Colombia, es hecho en Colombia para todos ustedes, tuvimos tres sets distintos. Uno que como pueden ver es como muy florido y con muchos fucsias y luego tenemos este a contraluz y luego tenemos una cosa un poco más como de una mujer más empoderada. Se juega como con roles y con colores y texturas y bueno, está lindo para que lo disfruten. Oye, Karo, ¿qué carrera tan bonita has tenido en la música, en la actuación? Todo. ¡Nadura! ¡Biquísima! Muchas gracias, pues, amando lo que hago con mi vida entera. Siento que en mi país, además, siempre hay un recibimiento muy lindo que me hace sentir muy feliz. Estos son unos días en los que vine así como a hacer promoción del video, pero salen mil cosas. Entonces, tenía campaña publicitaria, pero al mismo tiempo, entonces, nominada a los premios India Catalina. ¡Qué casualidad! ¡Ay, allá nos vemos! Bueno, Karo, vamos a cantar, Karo, ¿qué vas a cantar? ¡Cantemos! ¡Sí! ¡El primer beso! ¡Dale, dale! ¡De una! ¡Ay, no, pero bailé muy bien esa canción! ¡Ay, qué rico! ¡Yo la voy a hacer aquí a mañana! ¡Vamos a bailar en bachata! ¡Kara, venga a ver cómo es! ¡Vamos a bailar esto! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar esto! ¡No me arrepiento de haber besado tus labios hoy sin permiso de Dios! No estabas lejos y así fue que todo empezó Hoy, hoy, nos fuimos viendo Y un rosa liberó la tensión que luego nos unió Y así poquito a poco fui acercando a ti Mi cuerpo con ganas de seguir tus pasos Y bailar hasta dormir, nunca hasta el fin Nadie pudo haber dejado lo que fue Nuestro primer beso fue un pacto de amor Fue lo que el destino nos mostró Dejó tu ilusión y ahora tu recuerdo queda en mi corazón Nos prometimos amarnos hasta el final Pero tú partiste a otro lugar Tu dulce pasión fue ese primer beso Que en mi vida se quedó Ay, ay, ay Y entre mis sueños aún siento tu mirada de amor Escuchando tu voz Siéntate aliento y sigo recordando Hoy, hoy, hoy Que así poquito a poco fui acercando a ti Mi cuerpo con ganas de seguir tus pasos Y bailar hasta dormir, nunca hasta el fin Nadie pudo haber dejado lo que fue Nuestro primer beso Nuestro primer beso fue un pacto de amor Fue lo que el destino nos mostró Dejó tu ilusión y ahora tu recuerdo Y ahora tu recuerdo queda en mi corazón Nos prometimos amarnos hasta el final Pero tú partiste a otro lugar Tu dulce pasión fue ese primer beso Que en mi vida se quedó Ay, 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 ay 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 ¡Eso! Buena, Karol ¡Súper! ¡Bailando súper! ¡Tiene acción! ¡Bailando súper! ¡Me encanta esa canción! Bueno, Karol, te tenemos un súper regalo el libro de Juan Pablo Gaviria, tu eslabón perdido. Ay, qué felicidad, ¿lo quería tanto? Sí. Lo quería un montón, gracias, de verdad, que me parece divino el trabajo que está haciendo él. Qué dicha, gracias. No, no, espectacular, para buscar la felicidad que ya la tienes y todo. No, y en verdad que Juan Pablo está haciendo un trabajo súper, súper, súper lindo desde que empezó, como con esta nueva etapa de su vida, así que lo aprovecho para felicitarlo y muchas gracias. Y está muy encarretador el libro, te lo va a encantar en tus viajes, en tu tiempito libre, además le deja unos segundos mensajes chéveres. Sí. arroba Gaviria, mayor información, ahí de Juanpa y se van a conectar ahí. También ponen mensajitos súper lindos en las redes sociales que de verdad valen mucho la pena, así que ahí en arroba Gaviria lo pueden seguir. Y bueno, ya que estamos inspirados, qué tal si invitamos a un campeón de la vida que nos demuestra de que sí se puede. Francis.